¿Qué es la Virgen de la Merced? El domingo 23 haremos la procesión con la imagen de la Virgen que ha sido preparada especialmente para este año y la misa la haremos en la Plaza de los Cañones, ahí frente al terminal de Omnibus después al terminar la misa continuará la procesión hacia el Templo de nuevo así que estamos en un marco de mucha celebración, muy festivo porque es un año jubilar, el Papa Francisco lo ha nombrado como año jubilar o sea de jubilo y de alegría por ser los 800 años de la Virgen de la Merced ¿La novena que comienza en estos días tendrá intenciones particulares cada día? ¿En qué horario se va a rezar? Sí, la misa va a ser todos los días a las 20 horas, comienzo con una misa de niños con ofrendas de flores a la Virgen, después hay misas de sanación, el martes 18 vendrá el Padre Ángel Aguirre a celebrar una misa de sanación por los enfermos siempre a las 20 horas, bueno hay un día que se reza especialmente por la patria otro día que se reza por la familia, va a haber bendiciones de embarazadas es importante eso que todos los años lo hacemos las mujeres que estén embarazadas pueden asistir para recibir la bendición y bueno, cada día tiene lo propio así que una novena también todos los días se va a reflexionar sobre la Virgen María y lo que es el carisma propio de la Virgen de la Merced como madre liberadora de cautivos pensemos que la palabra Merced significa misericordia y antiguamente se le llamaba así también Madre de la Misericordia dicho en criollo sería la madre de las gauchadas la que nos hace los favores, liberadora de cautivos cristianos hace 800 años donde España estaba tan dominada por los musulmanes y por los árabes comenzaron ellos a tomar prisioneros a los cristianos y usarlos como esclavos entonces ahí es cuando Pedro Noblasco siente esa inspiración de decir bueno hay que hacer algo para liberarlos después cuando se le aparece la Virgen el 24 de septiembre de 1218 es cuando la misma Virgen le dice que es voluntad de Dios que él arme o funde una congregación de frailes que se dediquen a la liberación de los cautivos así es como comienza esta orden y bueno hasta el día de hoy el carisma sigue vigente de la liberación de cristianos cautivos claro que este marco de jubileo le da un toque muy especial digamos unas pilas especiales dirán chicos para celebrar con mucho amor y con mucha devoción a la Madre de Dios y Madre Nuestra liberadora de cautivos, de esclavos la Madre de Dios y Madre Nuestra